Steven, Freddy y Guadalupe son 13 estudiantes de primaria de diferentes centros educativos que coinciden en ser los primeros alumnos identificados con alta dotación, talentos y creatividad en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. ¿Quiénes son ellos? Me llamo Steven Daniel Mora Venegas, tengo 12 años y estoy en la Escuela Fernando del Verde Vega. Hola, mi nombre es Freddy Madmena Barca, tengo 10 años y asisto a la Escuela Rosario Arrones. Me llamo Guadalupe Quezada Camacho, tengo 9 años y estoy en la Escuela del Valle. ¿Cómo descubrieron sus talentos? ¿Qué mejor que sus madres para que lo cuenten? Bueno, pues muy orgullosa, contenta, sí es un trabajo de mucho esfuerzo. Por ejemplo, las clases de violín las toma con Natalia Jiménez y ella está en República Checa, por ejemplo. Entonces, desde allá acá vienen los lunes, los miércoles y los viernes por Skype. Entró a la escuela, al kinder fue cuando él decía que no iba a aprender nada, digamos, que ya sabía. Entonces fue así como empezamos, yo empecé como en segundo grado de la escuela, de tanto leer y buscar y buscar, yo fui la que encontré la alta dotación, digamos, en el Internet. Desde muy pequeñitos, como hasta los estimulando, verdad, ya él en el kinder ya hacía cuentacuentos, ya cantaba, ya hacía muchas exposiciones. Entonces, eso tal vez hizo que no notáramos que, digamos, que él tenía esta condición. A finales del 2010 se dio la aprobación de la ley 100.080 para la promoción de esos estudiantes, pero es hasta en el 2017 que se comienzan a aplicar los procesos de identificación. En el caso de Pérez Celedón, la primera estudiante identificada fue en el 2019 y se trata de Guadalupe. Nosotros enviamos el expediente a la unidad de alta dotación que queda en oficinas centrales y ahí ellos lo meten en la lista, digamos, oficiales de estudiantes con alta dotación, planean algunas actividades propias para ellos, verdad, pero sobre todo lo que se tiene que hacer es darle el acompañamiento necesario a ese estudiante en las áreas de dominio, porque puede ser que sean una, puede ser que sean varias, verdad. Conozcámoslos más a esos tres chicos. Me gusta mucho leer libros, también me gusta la música, me gusta jugar, también a veces me gusta ponerme a dibujar un rato. ¿Cómo te sientes ser parte de este grupo? Cuando tu mamá o en la escuela te contaron, ¿cómo te sientes? Un poquito emocionada, no sé, como nerviosa, pero sí, entonces ya supe que iba a formar parte de este grupo. ¿Te gusta saber que tienes tantos talentos, que puedes hacer tantas cosas? Sí. ¿Y qué te dicen en la escuela, los compañeros? La mayoría me dice que todos quieren que yo les toque el violín, o sea, soy la única que toca en clase de violín, porque el resto sí toca, pero otros instrumentos. ¿Y también quieres que yo les haga un dibujo? Yo soy bueno en matemáticas, en ciencias, a mí también me gusta jugar ajedrez, también me gusta el inglés, la música, leer. Bueno, ¿y cómo te sientes sabiendo hacer todas estas cosas tan bonitas? Me siento muy bien, me gusta mucho y me siento muy orgullosa a mí misma. Bueno, ¿y qué aspiras con todo esto? ¿Cómo te ven los compañeros, la familia? A mí me gustaría, cuando yo sea grande, estudiar astrofísica, microbiología o física de partículas, siempre ha sido lo que yo he querido para mi futuro. Bueno, a mí me gusta mucho hacer deporte, ejercicio, investigar sobre temas que yo, bueno, quiero aprender y adentrarme más en lo que es también como la astronomía, que es algo que yo en el futuro pienso estudiar. También me gusta a veces escuchar música o ir a jugar fútbol. ¿Te gusta mucho? Yo escuché como que la matemática, hacer problemas y resolver y todo esto. Sí, me gusta bastante porque a mí se me facilita mucho aprender de un tema y soy muy bueno para razonar. Entonces, a mí cuando me dan un problema, a veces no necesito un papel para escribir o hacer cálculo porque yo puedo hacer esto de forma mental. Como que nosotros tenemos la capacidad de almacenar muchos conocimientos y a veces procesarlos, procesar bastantes conocimientos al mismo tiempo. ¿Y te sientes contento de tener esta habilidad? Me siento orgulloso porque me han abrido muchas puertas para mejorar yo como persona y para poder en el futuro tener una buena carrera y ser una mejor persona. El equipo de trabajo en la erección regional lo conforman cuatro funcionarios que se encargan de dar seguimiento a las solicitudes que llegan. O se diagnostica que algún estudiante tiene capacidades superiores al resto de su misma edad. Entonces, ya sea el padre de familia, ya sea un profesional externo, por ejemplo, un psicopedagogo o un mismo docente de la institución puede sugerir o puede más bien solicitar que se haga el proceso de identificación. Para eso se cuenta con 40 días hábiles a partir del momento en que se hace la solicitud. Según los estudios del Ministerio de Educación Pública, el 15% de la población estudiantil tiene alta dotación o talentos. Sin embargo, no se realizan los procesos de identificación. Si hablamos de la Regional de Educación de Pérez Celedón, tiene más de 17 mil estudiantes y solo se han identificado tres con alta dotación. Mientras que en el país se tienen 140 alumnos, por lo que quieren motivar a los docentes y padres de familia para que se observan alguna cualidad que sobresalga y inicien el proceso. Este instar a los papás, a los docentes, a profesionales externos para que se hagan procesos de identificación, o sea, que lo soliciten porque esa población, como le digo, tiene una necesidad educativa que no se está atendiendo. ¿Y qué pasa si eso no se atiende? El estudiante se siente subutilizado, se frustra, se aburre y realmente lamentable porque me imagino cuántos estudiantes pueden haber pasado en esa condición por el proceso educativo y nunca se les atendió. Las madres de estos tres estudiantes los apoyan al 100% en el proceso. Él ha sido muy aceptado, digamos, no sé si será que él sabe manejar la situación porque si he escuchado otros casos de otras mamás, ahora que estamos más integrados en estos grupos, que a los chicos los excluyen mucho, les hacen bullying, muchas cosas, pero gracias a Dios ese problema con él no se da. Como yo le digo a él, es un don, un regalo de Dios y yo estoy muy orgullosa, digamos, y la familia, nosotros lo apoyamos y hay momentos difíciles porque no todo es siempre, en el caso de mi hijo, mi hijo sí le cuesta socializar, tiene asincronías, entonces él no está, digamos, en la edad, él tiene 12 años, pero emocionalmente está más bajito y académicamente está más alto, entonces no coincide con el grupo de pares, digamos, que son los niños de 12 años. Sí, lamentablemente algunas veces se topan con personas que tal vez no saben cómo gestionar esos sentimientos, tal vez de envidia, pero hay que fortalecerles mucho a ellos y decirles que ellos son capaces de lograr grandes cosas, igualmente fomentar en ellos las ganas de ser amigos a pesar de todo, que son diferentes un poquito, pero igual en todo lo demás. Steven, Freddy y Guadalupe son tres estudiantes que sobresalen, pero puede que su hijo o hija forme parte de esta lista y necesite el apoyo para desarrollar más sus habilidades. Estudiantes brillantes que destacan en diferentes áreas. Gracias.